¿Qué es la forma de mantenerme cerca? Para hacer una aclaración, cuando yo envié mi presentación todavía dependía de IMDEA Network. La mayoría de los resultados que voy a presentar hoy los obtuve en mi vinculación con IMDEA, pero hace aproximadamente un mes que vinculaba solamente a la universidad. Pero bueno, mantengo la doble afiliación sobre todo por eso, porque desde febrero hasta hace poco estaba vinculada a IMDEA. Entonces, bueno, como les decía, mi forma de mantenerme cerca de la ACNIC y de la comunidad fue buscar un tema de investigación que tuviera que ver con la región. Y estoy desde febrero investigando temas de interconexión en la región, con la motivación de estudiar el nivel de interconexión en nuestra región. Si bien yo en la ACNIC ya trabajaba en temas de interconexión, algunos me conocerán de algunos talleres de IXP en los que yo participaba. Ahora es con un enfoque más de investigación. Me interesa entender más con números y con estudios, más que en la práctica, cómo es el desempeño de Internet en la región. Y bueno, poder proporcionar criterios para eso en lo que yo ya trabajaba, pero ahora más, como les digo, es un punto de vista de investigación para poder promover la creación de más puntos de intercambio de tráfico en la región y mejorar la interconexión en la región. Entonces, este proyecto en el que estoy trabajando básicamente lo dividimos como en tres etapas o en tres objetivos. Que era, primero que nada, poder construir diagramas, o sea, representar Internet, modelándolo con grafos, en donde los nodos son los sistemas autónomos y los enlaces en el grafo, las interconexiones entre sistemas autónomos. Al hacer esto, una cosa con la que nos encontramos es que hay pocos colectores. Ahora les voy a comentar un poco más, bueno, algunos proyectos como el proyecto RIS de Ripe y el proyecto Rautius de la Universidad de Abregón, que tienen colectores que nos permiten obtener información de ruteo desde distintos puntos del mundo, pero lo cierto es que en nuestra región no hay muchos colectores. Entonces, una cosa que yo hice como parte de este proyecto fue obtener información local de ruteo para como enriquecer esos grafos que estaba generando. Entonces, la primera etapa fue construir diagramas, enriquecerlos con información local de ruteo y ver cómo podían mejorar gracias a esa información adicional. Y bueno, y también poder construir diagramas no solo a nivel de región, sino a nivel de país. En la segunda etapa es más un análisis de estos diagramas, poder caracterizarlos, ver métricas que nos sirvan para medir la interconexión en las regiones, en los países, y comparar nuestra región con otras regiones. Y después, teniendo estos grafos, hay un montón de estudios interesantes que se pueden hacer. Yo voy a mostrar algunas cosas que fue lo que pude hacer hasta ahora. Aclaro desde ahora que esto es Work in Progress, no es un proyecto terminado, todavía no hemos escrito ningún paper ni nada. Así que, al final, además de preguntas, son bienvenidos todos los comentarios o ideas de más cosas que se puedan hacer. En la última etapa voy a mostrar algunas cosas que he estado haciendo y algunas ideas que tenemos de otros estudios que se pueden hacer a futuro a partir de estos diagramas. Entonces, bueno, algunas particulares de la región LAC, me alegro muchísimo que Anaí haya presentado antes que yo, porque bueno, todo lo que es la dependencia que tenemos con la infraestructura de Norteamérica, los problemas que tenemos debido a la geografía, ya los comentó ella, así que no tengo que entrar en detalle, y lo que les comentaba de los pocos colectores que tenemos para obtener información de ruteo de la región. También se mencionó ya en algunas otras charlas, en particular en el tutorial de Peering, la importancia de mejorar la interconexión, mantener local, el tráfico local, ayuda a bajar costos, además a mejorar el desempeño percibido por los usuarios, ya que se disminuyen los delays, nos da mayor seguridad y robustez, porque pasamos a depender menos de los enlaces internacionales, y además, bueno, se abren un montón de puertas a nuevos negocios locales. Entonces, como les decía, la primera etapa fue la etapa de construcción de diagramas. Básicamente lo que hice fue utilizar un algoritmo de CAIDA. CAIDA es un grupo... Me quedo muda. ...de la University of California, San Diego. Ellos han estado trabajando ahí en el pie de la diapositiva, hasta el enlace a este proyecto en particular. Han estado trabajando en un algoritmo de inferencia de relaciones, donde lo que hacen es utilizar la información de las tablas globales de ruteo para inferir qué tipo de relación existe entre los sistemas autónomos. Si es relación de peering, relación customer to provider, incluso también han estado trabajando en algunas relaciones más complejas. No voy a entrar en detalle del tipo de relaciones, porque en esta primera etapa del proyecto en la que estoy trabajando, simplemente estoy diagramando que existe una relación entre dos sistemas autónomos, sin entrar en detalle qué tipo de relación es. Pero sí, bueno, que utilizo este algoritmo para inferir que existen relaciones entre esos sistemas. Y como línea base, como les comentaba, utilizo información del proyecto RIS de Ripe y RouteView de la Universidad de Oregon. Para abril de 2015, ya que la información de ruteo local que yo obtuve fue en abril, entonces para tener información todo más o menos de las mismas PES. Entonces, como les decía, estuve buscando información local de ruteo. Les agradezco mucho a los que colaboraron, algunos proveedores de la región, los IXPs de la región que tienen Looking Glasses, que gracias a ellos pude obtener esta información que me permitió enriquecer los grafos. Y lo que les comentaba, que de línea base utilicé información de los colectores que existen de RouteViews y de Ripe. Entonces, no se puede concluir mucho a partir del grafo mirándolo, porque es un lío, es una tela araña. Pero lo más importante que me interesaba mostrarles son estas líneas rojas, que son las relaciones que pude inferir adicional a las que se infieren en las líneas rojas. Todas esas rojas se pueden inferir gracias a la información local de ruteo. Todas esas líneas rojas se pueden inferir cuando se analiza únicamente el ruteo de RouteViews y de Ripe, y sí se ven cuando consideramos esta información local de ruteo. Entonces, viendo estos números, en la primera ejecución del algoritmo, teniendo en cuenta solo información de Ripe y de RouteViews, pude obtener más de 60.000 relaciones entre sistemas autónomos de la región, y al incorporar la información local de ruteo, se incrementó en casi un 6% la cantidad de relaciones inferidas. La mayoría son relaciones peer-to-peer. Hay muchos estudios, hay varios papers sobre esto, las relaciones peer-to-peer, que por lo general no se ven, porque las relaciones de peering se anuncian a clientes, pero no a proveedores. Entonces, si yo no tengo un colector en uno de los sistemas autónomos o en alguno de los clientes, esa relación de peering no la veo. Entonces, gracias a que las tablas de ruteo que incorporé, con información local de ruteo, eran de puntos de intercambio de tráfico mayoritariamente, o de ISPs que están muy conectados, que tienen peering con otros ISPs, gracias a eso es que se pueden ver relaciones adicionales. Entonces, si bien tengo otra diapositiva al final para pedirles colaboración, aprovecho igual ahora la oportunidad para que a todos los que les parezca interesante mi proyecto y les interese colaborar, la salida de un show IPBGP de sus routers me vendría fenomenal. Siguiendo con la segunda etapa, que es la de análisis de los diagramas obtenidos, decidimos tener en cuenta algunas métricas, utilizando simplemente teoría de grafos, como para poder comparar los grafos. Entonces, lo que miramos es cantidad de nodos, como les decía, los nodos representan sistemas autónomos, entonces para hablar del tamaño del grafo miramos cantidad de nodos y cantidad de enlaces, o sea, de relaciones entre los sistemas autónomos. Y después calculamos las métricas como grado para los nodos y luego el promedio para todo el grafo, que esto nos da una idea de la proporción de relación por cada sistema autónomo, en cuántas relaciones está involucrado un sistema autónomo. El clustering coefficient, que es una medida del nivel de interconexión local, como entre una vecindad de sistemas autónomos. El promedio del largo del camino más corto, entre dos a veces del grafo, y el diámetro, que es de todos los caminos más cortos que yo tengo en el grafo, cuál es el más largo. Entonces, con estas métricas, lo que hice fue, bueno, comparar entre regiones. Y si bien, bueno, hay varias cosas para comparar, es evidente que las distintas regiones tienen distintos tamaños de grafos, pero lo que me parece interesante de ver es cómo el grado promedio del grafo de nuestra región es bastante similar al grado promedio de la región de Asia-Pacífico. Tengo más trabajo para hacer en esta área, en particular, porque los grafos de región, lo que tienen en cuenta son los AS, los sistemas autónomos que están activos en la región, y todos los sistemas autónomos que tengan relación con eso. Entonces, también me interesa analizar, teniendo en cuenta únicamente los sistemas autónomos activos en la región. Estuve viendo algunas de esas métricas, y ahí nuestra región tiene un grado promedio. Lo interesante en nuestra región es que levanta mucho el promedio Brasil. Hay un nivel de interconexión súper alto en Brasil. Entonces, me interesaría, a medida que pueda seguir trabajando en esto, analizar la región sacando a Brasil, no por discriminarlo, perdónenme, sino por ver, bueno, cuál es el nivel de interconexión de los demás países. Ya sabemos que Brasil está muy bien interconectado, pero no es igual el caso de los otros países. Entonces, ya pasando a la siguiente etapa, que es la de todos los estudios a partir de estos diagramas, lo que hice también fue generar grafos a nivel de país. Entonces, ya mirar así más en detalle a nivel de país. Y utilizando un criterio similar, considerando para un grafo de país todos los sistemas autónomos que están activos en ese país, y todos los sistemas autónomos que tengan alguna relación con eso. Un detalle que me parece importante de este proyecto, a diferencia de otros, hay muchos, yo he visto para Asia Pacífico, por ejemplo, hay varios proyectos que están generando grafos parecidos a los que yo estoy generando. Y yo creo que un diferencial de este proyecto es que estamos utilizando información de geolocalización para ver en qué países está activo un sistema autónomo y no solo a qué país fue asignado el sistema autónomo. Voy a mostrar ahora en un par de diapositivas un caso de estudio, que es el caso de Bolivia, y van a ver que los sistemas autónomos que están activos en Bolivia, no todos fueron asignados originalmente a Bolivia. O sea, fueron asignados a otros países, pero están activos en Bolivia, por ejemplo. Entonces, bueno, para los grafos de país también se definieron varias métricas, la mayoría son las mismas, pero también cuento el porcentaje de sistemas autónomos que están activos en el país, por lo que les comentaba, porque el grafo no solo tiene los AS activos en el país, sino también los que tienen relaciones. Entonces es interesante ver que en realidad los activos es un porcentaje muy bajo los que están activos en el país. y, bueno, las otras métricas que ya había explicado. Y agrego además, bueno, la cantidad de IXP. Estuve haciendo algunas medidas viendo la cantidad de saltos a los destinos más populares, al contenido más popular. Por temas de tiempo no voy a mostrar gráficas para todas las métricas, simplemente quería comentarles, bueno, las cosas en las que estoy trabajando y todavía hay mucho para analizar. Entonces, como les decía, el caso de estudio de Bolivia, pueden ver, ese es el grafo que solo muestra sistemas autónomos activos en Bolivia y los colores es del país al que fueron asignados los sistemas autónomos. Entonces, hay un grupo de sistemas autónomos que fueron... La cuestión es que no quieren que hable. No estoy hablando tan rápido, ¿no? No es por eso que me quieren callar. Bueno, entonces, como pueden ver, hay un conjunto de sistemas autónomos que fueron asignados a Bolivia y además están activos en Bolivia, pero también hay otros sistemas autónomos que fueron asignados a otros países, pero están en este grafo porque están activos en Bolivia. Es decir, que existe al menos un prefijo que está siendo anunciado por esos sistemas autónomos y es geolocalizado a Bolivia. Entonces, en algunos números, bueno, la cantidad de nodos que tiene el grafo total, o sea, es el que veíamos en la imagen, pero además con todos los sistemas autónomos que tienen alguna relación con esos. Y estos que veíamos en la imagen representan un punto 75% del grafo de este total. Cantidad de relaciones y, bueno, en base a la cantidad de relaciones y la cantidad de nodos es que se puede sacar el grado promedio, que pueden ver que es, bueno, un poquito más de 2,4 cuando consideramos el grafo total y baja a 2 cuando se consideran solo los sistemas autónomos que están activos en el país. El largo de camino, que en general para la región andan todos más o menos entre un poco menos de 3, 3, 4 en algunos casos. Y el diámetro, que como les decía, es el más largo de los caminos más cortos, que es 6 para el grafo total, 5 para el caso en el que se consideran solo los AS activos en el país. Entonces, esto es solo como a modo de ejemplo y algunas métricas comparadas en cuanto al tamaño de los grafos. Por lo general, Brasil, Argentina y México siempre aparecen a la cabeza en las gráficas, tanto en tamaño de grafos como en grado promedio. Y ya en las siguientes posiciones, por lo general, están Colombia y Panamá, Costa Rica a veces aparece un poco más adelante, a veces aparece un poco más atrás. Por ejemplo, bueno, en cantidad de AS activos, Brasil, como les decía, se destaca en casi todas las métricas respecto de los otros países de la región. En cantidad de relaciones, ven que también Brasil aparece a la cabeza y bastante lejos de los demás. Y en cuanto al grado promedio, también. El grado promedio es más de 5 para el caso de Brasil, cuando para el resto de los países de Latinoamérica es menos de 4. Otra cosa interesante que se nos ocurrió, aprovechando estos grafos, era simular la creación de un punto de intercambio tráfico, o para el caso de México, ya existe el punto de intercambio tráfico, pero como es reciente, todavía no hay demasiados AS conectados. Simulamos, bueno, si se conectaran más AS, cuál sería el impacto. Algunas cosas a tener en cuenta es que fui muy optimista al hacer esta simulación. Yo estuve trabajando tiempo en talleres para IXPs y sé que la principal dificultad al momento de lograr que se interconecten a AS a un punto de intercambio tráfico no es la dificultad técnica, es más bien una dificultad política, ponerse de acuerdo en las reglas y un montón de cosas. Esas cosas son difíciles de tener en cuenta en un estudio. Entonces, lo que yo hice, bueno, es, supongamos que somos todos amigos y todos estamos de acuerdo en lo que queremos hacer y no hay problemas políticos y hagamos suposiciones optimistas. O sea, que esto es, en los cuatro casos, la situación mejor, que sería que la máxima cantidad posible, esperable, de sistemas autónomos se conectan al punto de intercambio tráfico. Entonces, lo que suponemos es que la política es de peering multilateral obligatorio, es decir, que todos los AS que se conecten al IXP van a hacer peering unos con otros. Además, suponemos que hay grandes sistemas autónomos que ya están activos en la región y que se conectan, hacen peering en otros puntos de intercambio de tráfico. Entonces, pensamos, bueno, si ya hacen peering en otros puntos de intercambio de tráfico, también harían peering en este nuevo punto de intercambio de tráfico. Además, suponemos que grandes proveedores de contenido como Google y Akamai también se conectan. Y los AS más grandes del país, o sea, mirando el grado que ya tienen esos AS, suponemos que también se conectan al punto de intercambio de tráfico. Entonces, lo que vemos es, bueno, ¿cuál es el impacto? Haciendo todas estas suposiciones, en la primera línea pueden ver la creación de cuántas relaciones adicionales supone esta creación de un nuevo punto de intercambio de tráfico, o en el caso de México, la conexión de nuevos AS al punto de intercambio de tráfico existente. Entonces, tomé tres casos, República Dominicana, Guatemala y México, que eran bastante parecidos. Son países que tienen bastantes sistemas autónomos activos en el país. Y el caso de Surinam, que tiene pocos sistemas autónomos activos en el país, y que algunos podrían pensar que no tendría mucho sentido crear un punto de intercambio de tráfico, pero pueden ver que incluso en este caso, en donde incluso con todas esas suposiciones súper optimistas, solo implicaría la creación de ocho relaciones. Creo que es importante ver el impacto en el grado promedio del grafo interno, o sea, solo considerando los sistemas autónomos activos en el país, ven que es un incremento de un 60% el grado, o sea, la interconexión a nivel de país. Entonces, bueno, me parece que esto también da para hacer a trabajar mucho más en esto, pero por ahora son algunas cifras que he podido sacar de lo que implicaría el impacto que tendría estos nuevos puntos de intercambio de tráfico. Algunos otros estudios, estos son por ahora ideas en las que estoy empezando a trabajar, pero todavía no quería presentar resultados que todavía no son muy concluyentes, pero se nos ocurrió que podría ser interesante comparar todas estas métricas que tenemos de interconexión en los distintos países con otros indicadores, como pueden ser indicadores económicos, indicadores de transporte, indicadores de turismo. Yo a veces pienso esto tal vez es simplemente anecdótico, porque ¿de qué nos sirve saber que hay una correlación entre el GEP de un país y su nivel de interconexión? Tal vez no sirve mucho directamente, pero pensamos que los argumentos para mejorar la interconexión, por ejemplo, a nivel de vuelos, podrían servir para mejorar la interconexión a nivel del sistema autónomo. Entonces, tal vez servirían como para conocer más la situación y dar herramientas, información como criterios para poder ver lo importante que es mejorar la interconexión en un país. Otra cosa que nos resulta interesante que queremos ver es si hay una correlación que probablemente la haya, es algo que intuitivamente todos probablemente sepamos que es así, pero sería bueno ver los números entre el nivel de interconexión de un país y el delay que hay de ese país a otros países. LACNIC tiene el proyecto SIMON, en donde se está midiendo delay entre distintos países de la región, entonces la idea sería utilizar esa información y comparar. Y otro estudio interesante a hacer sería, bueno, aprovechar estos grafos para ver qué pasa si desaparece un sistema autónomo o desaparecen enlaces, ya sea por un ataque o por algún otro motivo. Entonces, bueno, ¿qué impacto tendría esa caída en la interconexión a nivel de país y a nivel de región? Entonces, bueno, algunas conclusiones, no estamos tan mal tal vez como pensamos, pero todavía creo que tenemos mucho para mejorar en la región. Como les decía, tanto para mí como para otras personas trabajando en estos temas, es de suma importancia contar con información local. Hay en nuestra región pocos colectores, hay en nuestra región poca información en PiringDB, entonces es como que todo suma para que sea difícil analizar con certeza cuál es la situación en la región. Entonces, todos los que quieran colaborar, compartir información de ruteo o información de lo que sea que tenga que ver con esto, son bienvenidos. Como les mostraba, se puede conocer mucho mejor el desempeño de Internet en la región, mejoran mucho los grafos al agregar información local. Y creo que hay muchos estudios interesantes para hacer. Yo recién estoy empezando y estoy trabajando en algunas ideas, pero seguro que hay muchísimas más cosas para hacer que pueden ser súper interesantes. Y como les decía, yo creo que esto puede generar incentivos para mejorar, para que los gobiernos puedan promover y facilitar la creación de puntos de intercambio de tráfico y dar facilidades para mejorar la interconexión. Entonces, bueno, algunos agradecimientos. A algunas personas con las que he trabajado, como les mencionaba Caida, estoy usando su algoritmo de inferencia. Y a todas las fuentes de datos que compartieron información conmigo. Y bueno, como les decía, bienvenidas son las preguntas, comentarios, feedback, ideas, lo que sea. Bueno, pues muchas gracias, Sofía. Un aplauso para Sofía. Gracias. Gracias.